Que suene, que suene, que suene, que suene, que se mancita, que suene bonito Suena de faltar más suerte, porque se oye muy querido Suena de poco más suerte, porque se oye muy querido Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene bonito Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene bonito Suena de faltar más suerte, para que se mueva mi amor Suena de poco más suerte, para que se mueva mi amor Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene bonito Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene bonito Para que bailen contentos, papá, la cumbia de violíncito Para que bailen contentos, la cumbia de violíncito Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene bonito Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene bonito Gracias por ver el video.